Oiga, les cuento de Laura Zapata, que no dará un paso atrás en el proceso legal por el presunto maltrato a su abuela, doña Eva Mange, esto en un asilo. Recordemos que ella se fue a vivir ahí alrededor de un mes. ¿Por la pandemia? Sí, de hecho, muy delicada de salud por esta situación. Una reciente caída también la tiene mal, pero la actriz comparte cómo se encuentra ahora. Laura Zapata habló de la salud de su querida abuela Eva Mange, quien a principios de este 2021 sufrió de la aparición de unas llagas mientras era huésped de una residencia para personas de la tercera edad. Y hace unas semanas sufría de fracturas que mermaron su salud. Mi abuelita está bien, está ya de las siete heridas que le hicieron en el asilo del terror de Interlomas, ya le quedan dos. Una está a punto de cerrar, que es la peor, la más profunda, la que tenía 11 centímetros, y le queda una que todavía está difícil porque está pegada al hueso, pero ya ahí vamos, bendito sea Dios. Y de sus fracturas, pues ahí está, una piernita, unos huesitos ya le están haciendo callo, y los otros pues se los tuvieron que reajustar. Zapata insistió en que el proceso legal en contra de la residencia sigue su curso, pues asegura que violenta a una mujer de avanzada edad. Si quieres que yo hable de la violencia contra la mujer y el festejo contra la violencia de la mujer, yo te voy a decir que el 13 de enero de este año abrió una carpeta de investigación en el Estado de México y no ha pasado nada sobre la violencia a una mujer de 103 años en su cuerpo. La actriz tampoco quiso comentar acerca de Laura Bozzo, quien al parecer ya está arreglando sus problemas legales. Ya me llevan, ya me llevan, sigo y sigo. Yo no tengo que mandarle ningún mensaje a esa señora. Pero al final dice que ya va a pagar todo lo que debe, ¿qué le puede decir? No me interesa, qué bueno, qué padre. La actriz acudió como madrina del debut de Estefanny Salas en la obra Perfectos Desconocidos. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Híjole, qué bueno que la señora, bueno, que doña Eva Mange va mejor. La verdad es que sí, sí era, dolía verla tan lastimada recientemente también esta caída. Entonces, híjole, a veces hay que checar muy bien la gente que ponemos a cargo de nuestros seres queridos. Sí, porque Laura compartió en sus redes sociales como el mensaje de las enfermeras que decía que se nos cayó doña Eva y ya después Laura dice que la llevó al hospital y presentó fracturas en la pierna. Entonces, imagínate, ya está grande la señora, ya no puede caminar. Entonces, sí, es muy complicado. Pero bueno, ya lo dijo, ahí va, pian pianito y mucha buena energía para doña Eva Mange. Oye, Laura y Estefanny se hicieron amigas en el reality. Exactamente, exactamente. Ya son grandes amigas y ahí andan, cocina y cocina. La sal y la pimienta las llevaron a esa amistad. No, no, no.